Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la presentación oficial del evento de la temporada número 7 El evento final que se denomina Operación El Cielo en Llamas Tendrá lugar el 12 de septiembre dentro de 9 días y 6 horas Porque también tenemos cuenta atrás ya activada dentro de Fortnite Que después os la enseñaré Antes que nada chicos, vamos a hablar un poquito sobre el evento Y también os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, básicamente tenemos aquí el post oficial de Fortnite En la página web de Epic Game Que bueno, pues básicamente habla un poquito sobre el tema de Operación El Cielo en Llamas Que dirá la fecha, el 12 de septiembre a las 10 de España, ¿vale? A las 10 Que lo vuelvo a recordar, en el vídeo que tenemos justamente subido anoche Que lo subimos también hablando sobre el evento filtrado Tenemos que las horas en todos los países, ¿vale? Pero básicamente será igual que la hora del evento de Arena Grande Al mismo horario de la primera vez que se hizo el evento, ¿vale? Unidos al equipo de asalto e infiltrados en la nave Nos dirigen para llevarles un regalito a los alienígenas de parte de la OE Ojo, ojo, ojo Un regalito a los alienígenas de parte de la OE Yo digo nada, pero si vienen bombitas Va a explotar la nave ¿Qué más chicos? Las colas para el evento Operación Cielo en Llamas estarán disponibles 30 minutos antes de que comience el evento Chicos, está dentro del juego una o dos horas antes para ver el evento de Fortnite Es muy, muy importante Porque este tipo de eventos suele colapsarse el juego por completo O suele echar a muchísima gente Así que chicos, asegúrate de estar dentro del Fortnite Porque si no, quizás no podéis ver el evento, ¿vale? Así que mínimo, aunque ponga aquí media hora Os recomiendo siempre estar una hora o dos horas antes dentro del Fortnite para ver el evento Asegúrate de llegar con la interacción y de estar preparados cuando llegue el momento Podéis uniros al evento con hasta 16 amigos Así que se queda Así que queda con todo el escuadrón O con más gente para ayudar a Axlo con su misión secreta Ya no tan secreta, por cierto, ya se ha desvelado un poquito la misión Recordadme los creadores de contenido Esto para mí y para todos los creadores de contenido que estéis viendo en este vídeo Para todos los creadores de contenido Recordad que no va a haber repetición, ¿vale? Ok, no hay repetición Por lo tanto, si grabamos el vídeo de repetición Si yo grabo, pues grabaremos mi reacción Y grabar el evento, pues básicamente a medida que va sucediendo, ¿vale? Porque después nos tenemos para hacer una cinemática súper chula, súper guay Durante el evento porque no se va a poder hacer Así que bueno, pues eso Dándolo en cuenta que preparad todo lo que necesitáis para grabar, etc, etc, etc Ah, otra cosa importante No olvidéis poneros el disfrag acorde con la ocasión No todos los días se invade una lámina alienígena Hay que tener un poco de clase Chicos, poneros vuestra skin favorita Porque luego, seguramente, pues os arrepentiréis si no jueguéis con vuestra skin favorita en el evento Así que chicos, usad vuestra skin favorita Que después dentro de la partida no podréis cambiarla y no podréis saliros Lista de cosas que necesitaríais para la misión Los habitantes de la isla y propietarios de las máquinas prendedoras Bueno, esto básicamente que las máquinas prendedoras y las máquinas de mejora Creo que han reducido los costes de las máquinas O sea que ahora creo que la mitad o menos Recordad también chicos, tener terminadas todas las misiones y todo Antes de que termine el evento Porque luego no podéis completar ningún evento, ninguna misión Conseguir a Superman también antes de que termine la temporada Porque después ya no lo podéis conseguir Y bueno, pues yo creo que todo esto importante ya estaría por aquí De todas formas, os dejaré este post en la descripción de este vídeo Por si acaso tenéis alguna dudita Pero bueno gente, ahora vamos a ver algo importante Vamos a ver dentro de Fortnite el cuenta atrás Que como podéis ver ya sale aquí al fondito Dentro de 9 días y 5 horas estará básicamente activado Pero vamos a verlo también dentro del mapa Que imagino que saldrá encima de Complejo Corriente Como suele haberse Bien chicos, nos dirigimos hacia Complejo Corriente Que justamente encima del granero Debería aparecer lo que viene siendo la cuenta atrás ¿Vale? Así nos podemos acercar un poquito más ahora Y lo podemos ver ¿Vale? Vemos un enorme rayo de luz Y como podéis ver Chicos, aparece justamente la cuenta atrás Pensaba que se iba a ver más grande Pero se ve pequeñito ¿Os habéis visto que ha visto con un pequeño lagazo? Pues justamente chicos Aquí se encuentra la cuenta atrás De hecho está iluminado toda la zona de abajo Como podéis ver gente O sea, se ha puesto eso Creo que antes era de color morado Y se ha puesto ahora amarillo Si no recuerdo mal ¿Vale? Bueno chicos Dentro de 9 días y 5 horas Así 6 horas Tendremos el evento ¿Estáis ya escapeados? Dejadme en los comentarios vuestra opinión Si tenéis muchísimas ganas de ver este evento Y bueno, pues decidme todas vuestras ideas Y vuestras teorías Y nada más gente Espero que este vídeo os haya gustado Si es el chico Recordad reventar ese botón de like Suscribirlo que no estéis Ya sabéis gente Usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós